Hola, soy Mariano Osorio y este es el espacio de las mejores reflexiones del mundo. Hoy tengo una historia que compartirles que me encanta, se llama La Paz Perfecta. Y bueno, vamos directo al grano. Disfrútenla. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera, en una pintura, reflejar La Paz Perfecta. Muchos artistas lo intentaron y presentaron sus obras en el Palacio del Rey. Y el gran día había llegado. El rey observó y miró todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que ésta reflejaba La Paz Perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y con truenos violentos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de una roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido. El pueblo entero se preguntaba cuál de los dos cuadros elegiría el rey. Y el sabio rey escogió la segunda y explicó el porqué. ¿Quieren saber por qué? Explicaba el rey. Porque paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de estas cosas, permanezcamos calmados. Amados, este es el verdadero significado de la paz. ¿Y tú? ¿Ya has encontrado la paz en tu corazón en medio de tanto bullicio? Este es un ejemplo perfecto ad hoc para esta reflexión. Estamos en un área verde, generosa, sana. En medio del caos que la ciudad genera. Aviones, moto, coche, ambulancia, ladrido de perro. Y sin embargo, la paz perfecta está en la concentración y en el enfoque que damos tú y yo al valor que tienen estos mensajes. Y hasta aquí dentro, en el corazón, pero sobre todo en la conexión que conseguimos tú y yo a pesar de todos los distractores. Soy Mariano Osorio, comparte este espacio, suscríbete gratuitamente a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones. Síganme en mis redes como Mariano Osorio Oficial. Hasta la próxima.